bueno señores buenos días sí o buenas noches probablemente buenas noches qué les vengo a mostrar hoy les voy a mostrar no esto sino les voy a mostrar lo siguiente cómo hacer para cobrar las pruebas porque evidentemente me siempre me siguen preguntando por facebook o por instagram me están preguntando che cómo hago para cobrar las recompensas de las pruebas y acá vemos que antes de desconectar me había cobrado una prueba si la prueba está de 2.500 coronas así que es la prueba que recomiendo que es la que estoy tratando de darle prioridad a la cuenta peque porque le estoy tratando de dar prioridad a la cuenta p que esta prueba porque las 2.500 coronas como ya se los comenté en alguna oportunidad las vamos a necesitar antes que las monedas yulán sí si bien igual las monedas yulán las vamos a necesitar y probablemente safana también en un futuro pero es como que las coronas vienen en primer en prioridad en cuanto a la en cuanto al momento que las vamos a necesitar si para comprar tanto espacios de cañones como espacios de ampliaciones para equiparnos más maderos pero para eso falta un montón todavía pero lo que no falta tanto es para los espacios de para los espacios de maderos sí así que bueno acá vemos que la cobramos y sacamos 2500 coronas sí porque no tenía el más 10% cargado todavía ahora espero que ahora cuando me conecte ya lo tenga cargado porque ya pasaron más de más de 12 horas desde que desde que mande el capitán sí de hecho acá estamos viendo si a las 13 16 con 21 segundos lo enviamos a completar una misión nuevamente y bueno a las 15 16 y 21 me llega la notificación al diario de abordo porque no estaba conectado de que el capitán ha salido victorioso y ha completado la prueba a la cual lo mandamos sí así que bueno vamos a proceder a iniciar la a cargar la carta anáutica a ver qué es lo que ocurre y vemos que tenemos el más 10% sí también estamos viendo lo siguiente no sé por qué sale la letra como si estuviera medio ciego pero bueno sale la letra ultra grande sí ahí está y quedó solucionado sí y se mueve rápido cuando sale suma al 100% esto me gusta es una es una pendejada lo que acabo de decir pero detalle a tener en cuenta después ya que estamos podrían podría ir ingresando la fisura no me parece que va a ser lo que voy a hacer igual tengamos en cuenta que es la primera entrada que voy a hacer el día martes con lo cual en esta primera entrada no vamos a sacar perlas ni nada vamos a sacar monedas monedas fisura y coronas en algunas oleadas pero antes vamos a aprovechar que tenemos el 10% para cobrar la recompensa si venimos acá y le damos al botón recoger recompensa y vemos que acá nos salen si 220 monedas yulón más experiencia y alguna otra pavada más esta es la prueba a la cual me estoy refiriendo si yo pensaba conectarme antes pero esta prueba la voy a dejar para el final para mandar el capitán y después irme a acostar así mañana cuando me despierte pueda cobrar esas dos esas 2750 monedas en lugar de las 2500 monedas estas que son las que tendría que cobrar haciéndolas en condiciones normales sí así que bueno lo que vamos a hacer ahora va a ser simplemente mandar al capitán a hacer alguna prueba ya sea tanto de yulón o de coronas y vamos a mandarlo a una yulón y vamos a aprovechar y mandar al capitán a cada un mapa bono así que tenemos un mapa bono sagitario además de que me estoy dando cuenta que le cambiaron el dibujito a las cosas y por ejemplo ahora las misiones diarias tienen el dibujito esté como de un pergaminito y el tema del mapa bono tiene el simbolito de un de un timón de un bueno timón no hay no me sale la palabra pero bueno ustedes me entienden así así que bueno vamos a mandar a que haga este pergamino que estamos viendo que demora 50 minutos así que teóricamente lo podríamos cobrar con el más 10 por ciento de recompensa así si dejo de hablar tanto vamos a enviar el capitán y listo tenemos el capitán haciendo uno un pergamino y al otro capitán haciendo una misión sí y nosotros nos vamos a ir a hacer la fisura aprovechamos y hacemos eso sí y por más que veamos que nos cobran tres emblemas de fisura vamos a corroborar esto ahora si damos f5 para refrescar creo que no funciona si así que tocamos de vuelta diario a bordo y vemos que mandamos al capitán a la 1 19 correcto tanto para la prueba como bueno como para el capítulo como para el mapa o no que todavía no se sincronizó tengan en cuenta eso que estará un poquitito ahí ahí lo manda y vemos que salió la sincronización para la sincronización la notificación o el o la línea en la cual nos indican que el capitán ha zarpado a completar el mapa bono sagitario sí cabe aclarar que si estamos haciendo eso el mapa bono con el capitán no vamos a poder ingresar a otro mapa bono sí lo que sí por ejemplo si tuviésemos más mapas bonos para realizar con el capitán podríamos mandar a que el capitán hiciese dos mapas bonos porque porque estamos viendo que el capitán a nebuni tiene la ventaja para hacer mapas bonos el capitán ravenberg también tiene la ventaja para hacer mapas bonos con lo cual podríamos estar haciendo más cantidad de pergaminos a la vez por así decirlo sí así que bueno vamos a entrar a la fisura que por más que vimos que ahí nos cobraban tres emblemas de fisura vamos a revisarlo ahora cuando entremos vamos a ver que no nos cobran tres nos cobran uno pero bueno por las dudas si los aclaro si por más que vean que sale 3 no se preocupen es uno sí y después si se preguntan el agua animada venimos acá y acá agua animada la desactivamos y ya está la dejamos quieta como si fuera una foto sí en fin y ahora damos un f5 más para bueno una actualización más y vemos que se cobró un emblema de fisura así por más que vimos hace unos segundos que nos pedía 3 teóricamente correcto así que por eso mis sugerencias que sepan los horarios de su servidor sí y que sean conscientes de cuándo fue la última vez que entraron en la fisura yo por ejemplo sé que entré ayer a la noche entonces listo ya sé que hoy podía entrar tranquilamente para hacer este vídeo y recordemos de paso estamos aprovechando el más 10% con lo cual estamos sacando algunas algunos puntos élite adicionales si nos sacamos por las adicionales de hecho vamos a ver las recompensas que no nos dan perlas en esta primera entrada si nos dan monedas de fisura exclusivamente pero bueno no es nada no es nada malo porque el día de mañana las vamos a usar para ello quizás interesante o quizás no tanto porque ya tenemos algunas gemas de nivel medianamente aceptables no así que bueno pero bueno estén atentos a eso dejen para el final el tema de la última misión la de coronas por lo que vamos a ver a continuación si cuando lleguemos a la oleada 10 y nos dejemos matar de paso vamos a ver si solucionaron el tema del círculo rojo de la de la oleada número 10 y recordemos que no se movía pero el daño menos el área que nos hacía daño si se movía así que bueno estamos viendo que no presenta ninguna dificultad es más de hecho lo único que vamos a ir apreciando con el paso del tiempo va a ser que nos va a presentar menor dificultad a completar estas oleadas de la fisura así y quizás nos empieza a representar más rentabilidad en cuanto a la hora de ir completando avanzando en la fisura así si bien seguramente las primeras oleadas nos convenga hacerlas con poquitos cañones por lo mismo que les dije antes o sea si para hacer dos cuatro mil de daño no hace falta ni ni 100 cañones sí pero claro de a poquito van necesitan vamos necesitando un poco más de daño para poder hacer los npc porque sin ir más lejos estos npc tienen casi 90.000 de vida entonces imagínense que tenemos que hacer esta oleada pegando 4000 para la primera oleada para la segunda oleada tercera oleada inclusive estaría está interesante pero para allá para estas oleadas es como que es demasiado me parece así que bueno igual como les digo siempre hagan hasta donde llegan si ven que no llegan a más que esa oleada listo se estancan ahí no avanzan más no pasa nada ya conseguirán más cañones mejorar el tiempo de recarga o lo que corresponda es más sin ir más lejos miren venimos al apartado de novedades se abre el apartado de novedades y viene la copa pirata así que atentis si en dos días 15 horas y 33 minutos teóricamente se viene la copa la copa pirata así que bueno tocará esperar este solo un equipo se llevará a la victoria de la copa pirata tiene pinta de que va a tener algo que ver con el con algún tipo de apuesta como el año pasado si así que nada ya veremos a ver si hay algún logro de conectarnos algún logro de hacer npcs algún logro de completar misiones porque recordemos que este evento el año pasado fue un evento bastante largo si estamos viendo que el círculo rojo se mueve así que son puntos favores el tema es que esta oleada no la voy a hacer todavía así algo que podemos hacer por ejemplo para esta oleada si ya somos un poquito más fuertes es jugar con el círculo rojo con la isla esta por ejemplo si igual estamos viendo que tampoco no o sea no nos pega el círculo si podemos jugar así con el círculo este y evitar que nos que nos haga daño pero bueno olvídense que vaya a completar esta oleada todavía y ahora vamos a ver el tema de la del por qué hacer las coronas por sobre las otras monedas al menos en esta cuenta así porque en otras cuentas según el estado de sus cuentas siempre les trato de remarcar eso también así pues si venimos acá al apartado de espacios de cañones vamos a ver que para hacer más espacios de cañones primero vamos a necesitar perlas y después vamos a necesitar coronas 210 mil coronas y después empezamos con la yulón que también son un montón de yulón y después de que acabamos con los espacios que nos cuestan yulón vamos a ver que nuevamente se necesitan perlas y coronas sí pero bueno para esas perlas y coronas como que nos podríamos ir olvidando de eso al menos en esta primera etapa así la prioridad es tratar de hacer de ir juntando algunas coronas porque sin ir más lejos los espacios de coronas por ejemplo son de 70 a cuántos espacios son de coronas son 20 espacios de cañones chicos de coronas si 210 mil coronas son 20 espacios de cañones y sin ir más lejos haciendo la pruebita esa todos los días más haciendo la fisura ya tenemos 52 mil o sea ya tenemos un 25 por ciento de las coronas que hay que necesitamos al menos para esos 20 espacios de cañones correcto así que bueno no sé qué es lo que piensen ustedes a mí me parece que es una buena una buena manera de juntar coronas de hecho acá estamos viendo si no hizo ni falta venirnos acá al diario a bordo que igual vinimos pero si nos fijamos antes teníamos 10 emblemas de fisuras y ahora tenemos 9 con lo cual efectivamente se nos cobró un emblema de fisura sí ahora ingresamos otra vez y por más que veamos que tenemos que nos piden un emblema de fisura vamos a ver que cuando salgamos vamos a tener 2 emblemas de fisura menos y en lugar de 9 vamos a tener 7 emblemas de fisura correcto de hecho si venimos al diario a bordo vamos a poder revisarlo si vamos a ver acá vemos que se nos consumieron dos emblemas de fisura así entonces alguna duda con respecto a eso por más que vean que les piden tres emblemas de fisura ingresen a la fisura todos los días ustedes saben los horarios de su servidor si saben cuándo ingresaron a la fisura saben que cada 24 horas pueden ingresar gratis o sea pueden ingresar nuevamente por uno y dos emblemas de fisura porque vi también un colectivo otro más así que bueno eso es más que nada no es demasiada información pero me parece que es como para que lo tengan en cuenta si y las coronas tratemos de guardarlas con el objetivo ese porque sin ir más lejos antes no estaba la posibilidad de hacer coronas con estas misiones antes no estaba esto ahora está así que es mucho más fácil juntar las coronas para conseguir a espacios de cañones o b comprar mercenario o algún oficial si como para llegado el caso tanquear el libertad por ejemplo como ya vimos que nos tocó comprar un un guardián de la mancomunidad nivel 1 y tanqueamos un poquitito el libertad si con la ayuda del otro compañero pero bueno como que nos dio nos dio para tanquear los entre entre los dos correcto así que bueno chicos creo que no hay más que decir vemos que ahora por ejemplo cuando vamos completando las oleadas nos van dando algunas perlas y esto también lo quería remarcar porque claro la entrada anterior fue la primera entrada del día martes o sea la primera entrada desde que entregaron la recompensa de la fisura sí que claramente llegando a la elea 10 no estamos sacando nada pero pero fue la primera entrada de la semana por así decirlo y ya ahora estamos sacando un colectivo del micrófono no mentira estamos sacando algunas perlas no muchas pero recordemos si vamos haciendo esto todos los días vamos a ir sacando una cantidad significativa de perlas como ya vimos en anteriores oportunidades que estamos sacando como 600.000 perlas mensuales por jugar media hora 45 minutos por día más ahora sacando más coronas que las que sacábamos anteriormente con lo cual nos podríamos permitir comprar alguno oficial el día de mañana para tener mayor espacios de cañones mayor cantidad de espacios de cañones perdón o para comprar los grumetes que es lo primero que les recomendaría porque me parece que es lo más accesible de 100 coronas por día y algunas pólvora algunas placas y un libro de teletransporte que me parece que todos tenemos teletransportes más si estamos tirando mojos para completar mapas bonos sí pero claro como mandé a capitán hacer un mapa bono no voy a poder cobrar la recompensa igual voy a pausar el vídeo y vamos a esperar a que se acabe aunque sea el mapa bono a ver qué es lo que conseguimos así que bueno chicos nos vemos cuando terminemos el mapa bono con el capitán yo voy a ir a hacer las pruebas diarias de los emblemas de la fisura y nos vemos después en un rato en 37 minutos aproximadamente hasta luego bueno señores no se los comenté pero también tenemos la posibilidad de acelerar la realización de las misiones y de los mapas bonos por ejemplo lo podemos acelerar que igual ahora ya como que ni conviene porque faltan 2 minutos para que se acabe el pergamino pero podemos acelerarlo por balas luminosas y polvoras negras hasta 3 escaloncitos lo podemos acelerar claramente en esta oportunidad no nos va creo que no va a diferir el tema del costo porque falta muy poco tiempo pero bueno me parece que era conveniente que lo supiesen que se podía hacer y si no lo podemos hacer como estamos viendo acá finalización instantánea que para esto es necesario un contrato de refuerzo que el contrato de refuerzo lo empezamos a conseguir a partir del nivel 21 al realizar la prueba de gran renombre me parece ahora cuando terminemos vamos a repasar las misiones que puede hacer el otro capitán de la misma manera que podemos acelerar la realización de un mapa bono podemos acelerar la realización de estas pruebas de las pruebas diarias gastando balas elites normales balas explosivas y polvoras negras esto no se porque no se actualiza en tiempo y forma pero debería aumentar el tema del costo si alguno lo está usando y me quiere confirmar a ver que onda de igual manera estamos viendo que tenemos tenemos la posibilidad de la finalización instantánea y en este caso no necesitamos tener una carta como era en el caso del pergamino si un contrato de refuerzo correcto es más estamos viendo que faltan 38 segundos para que finalice así que vamos a ver todo también estamos viendo que terminé el tema de las pruebas diarias si del tema de las pruebas diarias pero bueno no vamos a hacer el saldo de puerto seguro todavía vamos a simplemente aprovechar este ratito de paz para reparar un poco y bueno vamos a ver que estamos 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y nos sale este cartel si que tu capitán ha salido victorioso y ha completado el mapa sagitario por ti si le damos al botón recoger recompensa teóricamente debería estar afectado de manera positiva por el sistema decreciente que en este momento recordemos que la primera hora disponemos de un bono de un 10% más de obtención de perlas de experiencia etc etc así que vamos a recoger la recompensa y vemos que nos llevamos efectivamente más perlas más arpones y alguna que otra cosita más creo que no las vi todas pero podemos corroborarlo ahora en el puerto seguro cuanto más sacamos con respecto a lo que nos daría un mapa bono sagitario común por así decirlo pero acá estamos viendo que ya nos empezó a dar las placas protectoras 3834 vamos a venir a revisar de paso cobramos la última recompensa de la admisión y venimos acá placas protectoras del mapa bono sagitario ¿dónde estaba esto? acá ¿no? sí placas protectoras que nos podía dar este mapa bono eran no veo el dibujito de las placas ¿sí? veo solamente la experiencia el oro los mojos las perlas y los arpones es como que le falta parte de la recompensa segura ¿sí? tanto las pólvoras como las placas protectoras por ejemplo así que bueno pero podemos ver el tema de los arpones ¿sí? que acá nos debería haber dado 249 y lo que nos dio fueron 270 si mal no recuerdo ¿sí? ¿ven? 270 arpones de acero y bueno daño de cañones por un mes y medio que quieran o no está bueno porque es 5% más de daño de cañones durante 45 días así que vamos a tener en lugar de una gema nivel 26 de daño de cañones como tenemos actualmente vamos a tener el equivalente a tener una gema nivel 31 de daño de cañones ¿sí? porque si venimos al diseño que tengo equipado estamos viendo que tiene 26% de daño de cañones pero sacamos ese 5% de daño de cañones que en condiciones normales lo podríamos revisar en el apartado de potenciadores creo ¿sí? denme 2 segundos que recuerden que lo que es necesario hacer acá siempre es cerrar y abrir la carta náutica para que se guarden los para que se efectúen los cambios o se acrediten las cosas de manera correcta ¿sí? así que ahora vamos a ver si en la parte de potenciadores lo tenemos que tampoco se ve ¿sí? calculo que será algo que tendrán que arreglar con el paso del tiempo pero acá calculo que se podía ver el tema durante cuántos días nos quedaban en este caso el bono de daño de cañones ¿sí? así que bueno chicos ¿vieron que difícil era mandar al capitán y cobrar la recompensa del capitán? yo no sé hay gente que que he leído por ahí que dicen que cobran la recompensa y que no reciben nada de la recompensa y por ejemplo esas 45.000 perlas que obtuvimos podríamos volver a tirarlas en mojos ¿sí? y armar otro mapa sagitario o inclusive quien sabe quizás armamos un mapa bono cáncer pero sean atentos ¿sí? no se descuiden los mapas bonos virgos y los mapas bonos capricornios ¿sí? porque tenemos dos mapas capricornios para hacer y cuatro casi cinco mapas virgos para hacer que quieran o no no dejan de ser casi 120.000 perlas ¿sí? así que bueno chicos nos estamos o sea aprox no llegan a 100.000 perlas si soy más específico me parece que el capricornio daba 20.000 perlas 25 bueno 25 25 50 y los cuatro virgos si armamos cinco tenemos 50 y 50 100.000 perlas ¿sí? más los otros más todos los otros beneficios que podemos tener así que bueno yo voy a ir a hacer un mapa de estos bonos capricornios pero no se los voy a mostrar porque la verdad que es bastante tedioso hacer esta cosa nos vemos hasta luego